Música Ella nace el 12 de junio 1968 Este DJ de radio, locutor, técnico de radio también Buenas noches, nuestro bebé papo es con Luis Miguel Stasi, LSBs Nuestro bebé que dice que está con nosotros Música 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 ¡Gracias! 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 ¡Símieron muchas gracias! ¡Gracias! ¡Gracias a la invitación! Gracias por nosotros Guillermo! los que te presentesin y recordanos también ¡Gracias con W chaîne! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿qué estás o Chiquito? Bueno, el tiempo me estaba de chiquito, hubo de chiquito. No sé cuánto años es preciso, más o menos cuatro años. Y yo me gusta el tema de la radio. Me veo una mujer que estaba con pop, normalmente muchos hombres estaban con autos, avión, etc. Yo me estaba quedando con la radio ronda. Entonces, la radio estaba en pluma, chiquito. Entonces, por último, mi mamá tenía un portrío, ella llegué a mostrarme. Entonces, mi mamá tenía un portrío, me quedé con la radio ronda. Pero, ¿qué sabe? Chiquito, cuando estaba quebrado, con la radio, ¿qué? Fue el tiempo que mi mamá tenía un portrío, cuando estaba en rádio. Cuando estaba en rádio, mi mamá tenía un portrío, mi mamá tenía un portrío, mi mamá tenía un ambiente. Y mi mamá tenía un portrío de casa, todo el mundo. Entonces, estaba escuchando la radio ideal. Entonces, mi mamá tenía un portrío, ¿qué es de qué escucha? Escucha música. Me estaba gustando, como era el locutor de la papilla. Yo era el locutor de Venezuela. De Venezuela, ok. Sí, pero no me acuerdo conmigo, pero era tremendo, fue chiquito mi gusta y es buen DJ, no, entonces lo que pasa es que mi gusta es musical y romántico, entonces pensé que en un programa de mi rádio me gusta poner mi romántico, un DJ a las veces fue Luis Tassi sin música romántica no tal Luis. No, no. Mi mesta tiene música dulce romántico. Pero si tiene excepción, es tubián como toca. Sí, pero es la lanta de mi sangre, fue chiquito, me estaba en el sofá, mi mamá estaba haciendo boicaz, entonces me escuché mi música romántica, el cine me gusta, la radio ideal, me estaba escuchando la radio ideal donde estaba con mi mamá, también fue chiquito, entonces después me iba a ir a la escuela, entonces me estaba en la manera, me estaba cantando, pero me estaba en la educación, así como lo digo, es mucho la escuela en la lanta de mi, mi esteban no estaba canto, pero sí, ahora me llegó a casa, me asimieron la escuela, entonces me estaba tirando un rato de rato. En el tiempo, en un río en un río, tocaba Santana y cantaba en la ambición de antes. Entonces, cuando me creció, me gustaba escuchar la música. Entonces, un día me buscaba una manera para cantar. Ponía un mic en adelante, no me importa cantar. La música es falsa. ¿Eso es el don Pablo? No, el cantante no está en mi rumbo. Si, el estampo está muy ronco. ¿Es el don de Corilípe? Sí, sí, el don de Corilípe no va nunca más. Mi mamá, una buena estampa canta. Mi tata es un trompetista. Mi tata es un trompetista. Era diferente de manera, por ejemplo, el keyboard, el trompetista. ¿Y las dos bandas? Dos bandas. Dos bandas músicos. El río, mi familia, completo. ¿Río, nada? Cantamentos, instrumentos, nada. Nada, nada. Mi tata después, mi tata tocando a los competidores, pero... Yo te da culpa. pero no es mi amigo, no me gusta experimentar y yo estaba quebrado todo el cassette deck y yo estaba consumiendo, comiendo y después de un tiempo que quería avisar ¿De qué era mexicano? Sí, de qué era mexicano ¿De qué era hablar de ti? Fue un poquito quebrado todo el mundo y yo estaba en el gasto pero yo estaba de la música fue un poquito, porque me adelantó Me gustaba escuchar la música con todas las cosas, entonces me tocaba un poco de keyboard. ¿Vas a acordar algo de keyboard? Nada, nada, después me estaba... Me estaba completo. Sí, me estaba acordando, me tocaba un poco de keyboard en el balcón y tocaba un poco de música. Pero eso tampoco era para mí, pero no me sentí que era el rumbo ahí, pero sí me gusta escuchar música, escuchar radio, escuchar radio. En el tiempo había otra radio en Venezuela, entonces ahora me voy con la música, me encanta, me encanta escuchar Martín Valiente en la radio rumbo. También de Venezuela. También de Venezuela, entonces me gustaba escuchar los sonidos, los sonidos acababan y toc, 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 toc. Entonces el locutor también, también tenía papel bonito, me gustaba como locutor de papel. Entonces todo el acta show, el tiempo estaba viendo la radio, ¿no? Sí, ¿no? Sí, la temporada está en el año 70, ¿no? ¿En el año 70? Sí, también la televisión solo estaba viendo la radio en Venezuela también estaba viendo la opción. Dominar, sí. Banda AM. Banda AM, sí. Sí. Banda AM. Banda AM, me gusta escuchar. Entonces me gustaba la radio rumbo también, para que me gustaba una novela, ¿no? Un poco por el momento era Martín Valiente con la opción fama, en la opción Aruba Boneiro. Entonces me gustaba, me gustaba. Yo me había pensado que era una idea de que me quedara en rádio un día. Mi sueño de pensar que me quedara en rádio. Entonces, ahora me voy con vacaciones, ahora me tengo que escuchar. Pero el tiempo estaba en rádio 3, ahora no tengo nada de fútbol. Estaba en un festival de canto también, todos los días me estaba escuchando en rádio. Cuando me estaba escuchando en rádio, me estaba escuchando en rádio 850 de Corsovo, Radio Oye 3 de Rádio, Radio Ideal, Radio Rumbo, Radio Reloj. Todos los días me estaba sentando, ahora me acabo de escuchar, me estaba comprando en rádio y me estaba comprando en rádio. No, yo te he conocido. Venga, mi papá, mi papá. Mi papá estaba jugando a mi hotel con él y cantaba. Pero tu me estaba escuchando en rádio y me estaba escuchando en rádio. con reel-to-reel musical de manera santana tipo de musical de antes adrienta de mi asile asile, entonces después me estaba de ahí típico bonaeriano, estaba de tocar en el Hotel Bonaer caminando en Swampool entonces mi mamá estaba de ahí conmigo toda la noche, va y cantando junto con el típico, junto con la clarenda, mi mamá con la clarenda, a mi tacita me estaba ganando tocar así que me estaba de banda sí, 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 pero me estaba gustando banda también, banda musical entonces ahora que me quedó más grande lo que estaba caminando con mi a mi me sopa de banda me estaba sentando para arriba escuchando Grupo Candela Grupo Candela, sí me estaba sentando para arriba toda la noche, ahora con el Grupo Candela en el tren, fue a tarde me estaba entendiendo en la casa de muy martes no estaba mucho, fue mi casa está para arriba de mi casa en el tren de vez el sonido también para poco entonces me estaba gustando como mucha cinta, escuchando Grupo Candela toda la música después de ahora que mi mamá llamaba mi yo, vindo a mi papá de school sí, sí entonces otra banda mi tonta estaba de viva otra banda de calle entonces la banda me estaba escuchando Grupo Cariñoso me estaba gustando escuchar entonces me estaba gustando escuchar me estaba escuchando radio Grupo Candela Grupo Cariñoso así es música que estaba viva de mí entonces Grupo Candela me estaba tocando música de corso entonces me estaba apuntando me estaba es música aquí entonces me estaba de una et歲 entonces me estaba de una etapa entonces me estaba haciendo suparna simplemente y es un portal entonces pero Bamó me estaba過 un portal мен me estaba poniendo el disco atras entonces me estaba diciendo como así entonces poniendo el disco tocando un vaso Sí, súper de nombre, entonces, me está escuchando súper de nombre, después, según me está creciendo, me está dando la copia en Angliop, cordilla de oro también. Sí, como lo hagan, sí, sí, sí. Me gusta, gusta, amor, tú, tú, ya viernes, anoche, televisión, está clavar, pero después, Angliop también, a bingo y wrestling, ¿no? Wrestling, sí, bingo, wrestling. Sí, entonces, wow, me está dando la copia en el wrestling, ¿sabes? Primero, primero, todo. Para la música, para la música, para la copia cantante, Celia Cruz, Coco Baloy, tú, doble, Erna, que es súper de, ¿no? Es una banda, como me, que me da igual que tiempo, ¿no? A Angliop da terse banda, una gran banda, ¿no? Oscar de Leon, Dimension Latina. Antes me gusta, más. ¿Qué me da, para 30, para 30, la radio, no estaba tan difícil, No sé, música acaba, hop y música. Sí, hop y música. Si, hop y música. Si, hop y música. Si, hop y música, escuchamos. Y ya, para la radio, yo estaba... Entonces, cuando llegamos a Giovanni, fue en chiquito, yo estaba en el tren de mi cama. Después, mi padre, era el puro, y ahora mi mamá, porque mi padre era un mecánico. Era un trapo fuerte. Entonces, era un trapo de Hugo. Entonces, mi mamá dijo mi padre, mi padre era un mecánico. Entonces, mi padre dijo mi padre, mi padre era un mecánico. Mi padre era un rádio. Entonces, mi padre era la compra de rádio con ellos, para ir por... para mis locutados, mi padre era un micrófono, mi padre era un micrófono. Entonces, mi padre era de mi cama, mi padre era... mi padre era un tren de papia. Sí. Tren de papia, ponía música papia, mi padre era escuchando el locutor, mi padre era... ¿sabes? Tren de papia. ¿Y mi padre era un tren de papia? Sí. Pasó... dos rádios, mi padre era un tren de papia. Mi padre era un tren de papia, mi padre era un tren de papia. El tren de papia era un tren de papia. Mi padre era un tren de papia. Mi padre era un tren de papia. Mi padre era un tren de papia. Sí. Mi padre era un tren de papia. Mi padre era un tren de papia. Mi padre era un tren de papia. Di lado, mi padre era un tren de papia. Mi padre era un tren dinapie. Mi padre era un tren de papia, que era un tren de papia. Sí, mi padre era un tren de papia. Entonces, me voy a ir con un año y me voy a ir a Rúbano. Ok, ok. Entonces, lo que me avisaba aquí era 7, 8, 9 años. Sí, me probé. Sí, me probé, me comienzo a escuchar el radio también. Sí. Entonces, después, me voy a Rúbano, ¡wow! Entonces, me escuché un radio, y aún me estaba escuchando Venezuela, pero poco a poco escuchamiento de Venezuela comenzó a arrumar. Ahora me llegué a Rúbano, me comienzo a la radio que me escucha, el radio coro. La radio coro, popularísima. Sí, sí. La radio coro popularísima. Después, ahora me comienzo a escuchar FM en Rúbano, el radio de mi vida. El radio que siempre me sonó, fue ahora, en el momento, cuando llegué a Rúbano, me sonó para me traer en la radio aquí. Me sonó de mirar un locutor. En Rúbano, el locutor, para mí, es súper. Súper, para poner un buen stem, poner articulación. Entonces, ¡wow! Me gusta, me gusta la radio Carina FM. Radio Carina. Estaba en la radio. Que me di más que tu radio, no que me está disparando tanto de un radio, pero la radio Carina estaba en la radio, a mí. Sí, Pablo, eso me gusta. Eso más gusta. Y en la radio Carina estaba en la radio de más que escuchan la Rúbano, ¿verdad? Ok. Está en la radio de Betico Cruz, para mí, Pablo, eso me. En la radio, me estaba admirando también Betico, pero me estaba admirando. En la radio de la radio Carina FM. Entonces, en la radio de la radio Carina FM, me tocó música inglés de merca. A Rúbano, me estaba en la radio de la música americana. Bueno, me gusta. En los años 80, ¿no? Sí, sí, sí. Estaba en la radio de la radio Carina FM. Estaba en los años 80. No, era una década. Para nosotros. Para nosotros. Sí, sí. Se nos acompañaba. Se nos acompañaba. Sí, sí. Me agrade balance. Dios, ya ofreci a Dios, que desde la década ahí me estaba en la radio. Pero antes, desde la década de los 70, escuchaba música de 60 años. En los 80 no se comienzan en latino, ¿no? Sí, sí. Poco a poco latino está viviendo. Poco a poco en latino. Sí, en latino, sí, 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 sí. Sí, pero es verdad que caí, pero fue en Aruba. Pasó en Aruba, pero era mi adolescente. Era mi adolescente como adolescente en Aruba. Sí, correcto, correcto. Sí, sí. Estaba en Atlanta como adolescente. Como adolescente. Sí, correcto. Entonces, me gustó mucho. Me gustó mucho. Rádio, Karina. Me gustó mucho. Por acá, sin la radio. Siempre con mi headphone en la cabeza. Mi radio está... Mi tata, ¿no? Manda un radio grande, este aquí. Tornó un radio con speaker grande para mi... Mi tata sabe... Sí, buen box. Sí, buen box para mi sinta y escucha mi radio. Sí, sí. Pero es aquí está una radio grande, mas es bonito el radio. Entonces, mi tata está grabando a Radio Karina FM. Siempre me gustó la radio y Karina. Esa es un show que me hace. ¿Cómo va a la radio? ¿Cómo va a la radio? ¿Cómo va a la radio? ¿Es tiempo? ¿Es tiempo? ¿Es un estudio o Fargo sin el papá para la radio? ¿Cómo va a la radio? ¿Cuál va a la radio? ¿Cuál va a la radio? Sí, me gusta la discoteca. ¿Cuál va a la radio? ¿Cuál va a la radio? Sí, me gusta la discoteca. Mi mundo de discoteca... A comenzar... Que me di... Con mi mamá mujer. Mi mamá mujer... Después del mundo de discoteca... Le requieren incluso, me dejo que买 Gradуют que es más grande... Eres a mi mamá mujer que es más grande. Y yo... Han estado más grande que el presidente. A mí me dijo que abajo y le ... ications como mi mamá. Y él dijo que si el teen años metaba con эту... Me great a mí, que Collegevor, a su padre empresa, Y luego de issues los inspiradores. Pero una cosa, ya me tocó como DJ, me compro sobre una arroba, me tocó a comprar turntables, tocar disco, y me mandó un mixer para mí. De mi cámara me tocó un mix, tres mix, arriba mi mix. Pero una vez que me tocó un mix, me tocó un mix, a veces me tocó un disco. Y después de esa misma, luego, me tocó un disco, y me tocó un disco y me tocó un disco. Entonces me tocó una inspiración dinámica, y me tocó un disco, y me tocó un disco. y otro disco, busqué el trato, y lo que va arriba es el trato, pone el pecho. Me estaba en el tren de mi cama, el tren toca de mi cama. ¿Cuánto tiempo tenía el tiempo ahí? ¿Cómo comenzó el tren? El tiempo comenzó en el tren de 12, 13 años. Ok, imaginado. Me estaba escuchando radio, y el tren, y fuera. Me tocaba como un locutor de mi cama. En la rueda, un profesor a mi comida conocía, pero en el profesor, poni el locutor solo y deje. Y DJ. Me estaba en el tren, mi amigo. Me estaba en el tren, con mi. Erin Mayer, Eduardo también. Me estaba en el tren, el tren, la ciudad de mi cama. Me estaba en el New York. Se lo empezó a pegar la pantalla, se lo cambió la vez. Entonces, mi mamá es irme a irme a la cine, después me adentro a irme a la discoteca de mi vida, de la ciudad. Entonces, estaba en el Club Scaramuja. Entonces, ahora, durante la escuela, no me invitó a tocar en una fiesta. Me tocó una fiesta, una fiesta de la escuela. Entonces, uno de ellos, un DJ con el Club Scaramuja, me llamó mi mix. Y me dijo, wow, mi mix, ¡bom! ¿Qué tal si voy a tocar en la discoteca? Y le dije, sí. Me dijo, nunca me fui a la discoteca. Y le dije, ¿no? Y le dije, no. Y le dije, bueno, un día me buscaba para irme a la discoteca. Y le dije, sí, mi mamá es la que me voy. Si me romano. Por eso mi mamá, es mochísimo, y yo, desde sé que mi mamá es una bebé. Ah, ya, ok. Si me manda, me llaba. Ok. Entonces, me dijo, si mi mamá es una bebé. Ok? Pero mi mamá es una bebé. Entonces, ahora, cuando llegaba el DJ estaba tocando, y le dije, ¿ahú, mi lives aquí? ¡Por fin, vamos! No me gustaba tocar. No me gustaba tocar. No me gustaba tocar. Lázaro Méndez de Miami. manufacture a Lázaro Méndez de Maravillano. sabes, amigos y yo yo kte nada fue para seguir al himno дiremos a tomar nuestra banda bala con nuestra amiga yo me digo ahora es música más me gusta una música con mi amiga tiene un amigo Entonces, por ejemplo, voy a bailar, que es una amiga. Entonces, vamos a poner la persona. Esta tiene una versión larga, una versión chiquita de radio. Sí, correcto. Antes, así de los discos, ahora vamos a hablar. Es una opción de discos, ¿no? Sí, radio version, extender version. Extender version, radio version, 12-inch. Correcto. Entonces, de Club Scaramuja, esta tiene radio version, extender version, esta tiene maxi-single. Sí, correcto. Entonces, 12-inch, de la grupo de Scorpion, Still Love You. Sí, porque me dijo, me admiré, me gustó mucho bonito. ¿Qué es eso? Si, me gustó mucho, me gustó mucho, me gustó mucho. Entonces, yo, Still Love You. Entonces, ahora, la música se acabó, porque ahora voy a traer DJ-boot, voy a seguir tocar. Así, de ahí, me comenzó a tocar en Club Scaramuja. Me tocó como, me llamó DJ Gastar, de Club Scaramuja. Después, me saí, mi amigo de mí, a mi papia, con Eduardo de Ver, me saí con quien es la papia. Después, me invitó, me tocó a Matinee. Entonces, me tocó a Matinee, pero no turbia. De vez en cuando, no te llamaba. Entonces, me tocó a Matinee. De Club Scaramuja. Así, mi mundo, a comenzar, no mirarme, de Club Scaramuja. Entonces, me dijeron, ¿qué tal voy a mix en la radio? Me dijeron, no dependiendo con la radio. Si me gusta tu radio, me gusta la radio, bueno, ya me meto la radio, Karina. Karina, sí. Sí, entonces, yo, para el señor, no me gustó con la radio, entonces, me acuerdo, un día, me tocó escuchar la radio Karina, entonces, tengo el programa The Monster Mix, de Chando Colina. Un saludo, para Chando Colina, para mí, que mi... me sacó con un brodo, que me admiró, tremendo el locutor en la Ruba, entonces, me esperaba que Chando lo recuperara, porque está pasando un momento tan difícil, pero ahora que la recuperara bastante, entonces, Chando Colina, me dijeron el programa The Monster Mix. Tira tarde, va a la noche, ya viene, ya viene, ya viene, ya sabrán de mí. Entonces, me tocó, ya en la Riva, algo, entonces, me dijeron, me voy a participar. Me llamo a Radio Karina FM, en la Gana, y me dio el premio. Ahora, me llamo a Radio Karina, pero me tocó, pate, es DJ de Club Scaramu. Scaramu, ya troupe. Ah, está aquí. Entonces, me tocó, me tocó, me tocó, me dijo, ¡Ey, me conoce, bro! Podemos tocar en Clubes Caramuches, fuera. Podemos tocar en la casa de gente, con Kiko Kiko. En teoría, nada de invitarme para tocar en el programa de Monster Mix, en la Radio Carina FM. Permitirnos ir con un corte comercial, ahora con Nostra Bag, Nostra Sigue, en la mesa. Agüelbon. Chonar Nostra Bag con Gizzy, queda con nosotros. Nostra Bag, Nostra Bag, Nostra Bag. Nostra Bag, Nostra Bag, Nostra Bag. Nostra Bag, Nostra Bag. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Entonces, si voy a YouTube, también está poniendo op, y fracciona ahí, y si comenta, China abrió cualquier cosa, vía de, ah, ¿dónde está mi coi? Eh, ahí la abrió acá, vía YouTube, pero China, aquí, ¿sabes con eso? China abrió de, ah, ¿de acuerdo? Miú, miú, ¿sabes aquí, amélios? Yo me voy a poner un pita, un pita chiquita, así de aquí, claro. Mucha gente ya venía, no tenía pacientes. No, 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 no Sí. En el momento hay una frecuencia, en el momento hay un buen aparato, hay una antena para llegar a cero, hay un par de aquí, uno está transmitiendo así. Ok, eso es un pirata, señor. Sí, pero el radio es solamente con el radio legal. También con el radio legal tiene algo de ti. Solamente para no pedir via de telecomunicación ni nada. Pero la gente no es así, no es así, no es así, no es así para negocios, así es para el hobby. Pero hay algo que no queremos, no es así, no es así, en Holanda hay gente que está haciendo, yo estaba en Holanda y así no era un radio pirata, me decía, no estaba en el radio, yo estaba en el radio de Holanda, no estaba en el radio pirata. Yo estaba en el teléfono de 2 o 3, pero estaba en el radio pirata, pero estaba en el radio, 4 o 3, pero estaba en el radio de Holanda, 5 de Abriela. Sí, correcto. Entonces, con Holanda está en el radio grande, también depende de la potencia, con la potencia, transmitiendo la antena, la red, por ejemplo, en el radio pirata está en el radio pirata, en el radio, solo. Ah, ok, ya, eso me lo comento. Pero tiene radio, porque va a comprar de potencia, va a comprar más potencia, va a comprar de Utrecht. Ya, ya. Pero esto ocurre más peligro, porque la policía va a ser elaborado. Ok, me lo comento. Porque es más chiquito, va a ser en alta, menos en la barra de cubo. Ya, ya, me lo comento. Aquella moneda es diferente. Aquella moneda es diferente, si, no tengo que tener señal chiquito. No tengo que tener señal chiquito, no tengo que tener señal chiquito. Ya. Anyway, esta es la parte de radio pirata también. Para tener que comprender, una radio normal, ahora voy a pedir permiso. Ya tengo que pagar, ¿no? Todas las cosas no necesitan, ya tengo que cumplir con todas las necesitas. Correcto. Para tener un radio legal. Radio pirata, cuando no cumplir con ningún necesito, voy a abrir la radio, voy a tener el aire. Voy a tocar para Bojén, ¿no? Para Bojén, ¿no? Para Bojén, ¿no? Para Bojén, con cosas de ahí. Sí. Ahora, si está recharrando a Bojén, todo otra cosa. Ya. Entonces, en un año, a mitad tenía un radio pirata en a Bojén, antes de todo aquello era de Bojén. Ok. Entonces, me hace como si fuera de Venezuela, pero después, no agarré a mí, entonces, ya, no hice el radio. Pero, esa es la parte, después, muchas, muchas, muchas años después, voy a vivir en Holanda. Bueno, como debo. Ahora en Holanda también va a tocar de un radio pirata. Pero va a tocar de una discoteca en Holanda también, ¿no? Sí, sí, sí. Después, me hace como si fuera de Bojén, entonces, en Vellín, en Vellín, hay dos discotecas, que tiene un camino en metro de Corea en la serie, un bó de tela, un discoteca bó de tela. Como debo. En metro de Corea está en Utrecht, entonces, hay una parte de antiano y una parte de holandés. La parte holandés es de Hols, entonces, la parte holandés es de Hols, entonces, la parte de Hols es de Hols, entonces, es pura Hols música, entonces, en Holanda también hay música de Hols, entonces, en Holanda. ¿Cuál es el ritmo que más me gusta el mix? ¿Cuál es el ritmo del mix? ¿Cuál es el ritmo más que me gusta el ritmo de Hols, entonces, en la temporada que me está viviendo en Arruba? El freestyle me gusta más tanto, y después, ya, me gusta el mix turco, cosas de otros, sí, pero me gusta Hols también, pero más tanto el freestyle, entonces, me gusta el Bob Linn también. Bueno, buen día aquí, vamos a mirar, el DJ de Anka, el mix, me da mencionar el nombre, el DJ del mix turismo, ¿qué más de salsa? Sí, sí, todo eso, todo eso. ¿Cuál es el ritmo del mix turismo? Sí. Ok, ok. ¿Cuál es el ritmo del mix turismo? Sí, todo eso, todo eso. Sí, todo eso, todo eso. ¿Cuál es el ritmo del mix turismo? Entonces, en realidad, el radio VF38 con la radio, con la fronte de Holanda y más lejos de Europa. Ok. Así, el mío de poquito, me tocó en el club Paramount, también, de Alemania, que me tomaría a la Alemania, también toque. Me tocó en el RPM de Amazfurt, en Velhine, como me estaba hoy, y también me dio un discurso que se llama Cartucho, después me vi en Boneiro, en Boneiro, me comenzó a trabajar en Bone FM, en mi casa, me acordé de la luna de miel con mi casa, en la hora de ir en la corazón, mi mamá llamaba, mi mamá de un meneiro me buscaba, lo que era el don de Bone FM, Bone FM acabé de abrir, mi madre de la radio, en Bone FM, mi primer radio mehr de Bone FM, mi madre de la Lina de Boneiro. Buen FM, wow, bien, bien, bien de cassette, estoy en delineado, pero nunca estaba aquí en Bimanlano, mi quita pide que fui, me había un cassette, nada más que un cassette DJ Mort. Pero el DJ Mort, el tiempo ahí, estaba tocando, era tuna table, entonces, m sí, peceso y su un poco, lo que cantaba a Palabra, Entonces, yo tocaba cine. ¿Qué me hace? Yo era un DJ de house, me tocaba mucho que es holandés. Y yo me decía, ¿qué es? Y luego, me tocaba en la escuela, me tocaba en la escuela, y me tocaba en el M.S. 2 de computador. Y luego me tocaba en el M.S. 2, y luego me tocaba en el M.S. 2. Entonces, un amigo me dijo que me traía un programa de mixing. Fue en el tiempo del M.S. 2, imagina-lo. Entonces, me dio la vida pulmón y boblin. No, me dijeron. Tic, 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 mix. Y luego se dice, un caso que se llama Bubbling Mix, Bubbling Remix, quien dice. Speed Bubbling Remix. Entonces, la gente se llama Bubbling Remix. Mientras que esta moltrando en esta caseta, se empezó a salir de la música de la palabra normal, ¡Muy babalén! Yo también soy muy bien el ritmo que tenemos que llamar Pinocchio. ¡Ok, ok! ¡Muy babalén leí a mi mix! Leí a mi mix de DJ. Sí, yo también soy DJ en el mundo con mi mix. Babalén es el computador. Así. Cuando te llamaba mucho, me preguntaba mucho la palabra mal. Esto es el MC Pastor. Entonces, a mi me voy a ponerlo. Cuando me voy a ponerlo, me quiero buscar. Me voy a ponerlo en el otro medio. Me voy a ponerlo en el mismo sistema. Pero a mi no me voy a ir con la fama. A mi me voy a ir a ponerlo. A mi me voy a ir para la gente. A mi me voy a ir. Pero a mi me voy a ir a comerciar. Voy a ir con la Andarga a mi me voy a ir a comerciar. A mi me voy a ir a comerciar. Pero si voy a ir en el underground, a mí mismo es inventar. Vamos a comandar. Entonces, me voy a poner, siguiendo mi tema, me voy a entrar en el Bom FM. El Bom FM estaba bien, me quedaron en el Pinóquio. Después de el Bom FM, el don de Radio Carina vino a buscarme. Esto es tipo, ahora me voy a Aruba, me voy a pensar en el año 90, y me hace un programa, me voy a ser un locutor de año, en el 1998 y en el 1999, me salió en el diario como el locutor de la juventud más escuchado de Aruba, en el Radio Carina FM. Entonces, mi sueño a ver la realidad. El radio que me estima, el radio que siempre me gusta, el Radio Carina FM. Mi popularidad estaba tan grande en Aruba, de Giovanni estaba tan increíble. Increíble. ¡Wow! Te quedaron con ingenieras. Un artista estaba tan increíble. Él estaba tan increíble. Me empezó a organizar ciertas fiestas para que, por mí, por mí. Me tenía que ser que estaba tan increíble. Haciendo promocionar, estaba tan increíble. Estaba tan increíble, se había que hacer una fiesta para mí. toda la gente era que tenía que hacer una fiesta para mí. Entonces, los caras, los caras, eran malos. Vamos a empezar la fiesta, más o menos. Sí, vamos a empezar en la cena, pero la gente se quedó en la galería moderna. ¡Guau! ¡Se quedó, se quedó, pero no lo hemos pasado! ¡Los días! ¡Kiko, vengo y la gente se quedó! Entonces, los que me gustan, los que me gustan, los que me gustan de la radio carrera, a pesar de que se quiera, es una manera que me admiró y me agradeció, y también me llamó Albert de Ventana, el dono de Radio Karina. Entonces siempre me apreció, y me llamó un poquito aquí, junto con el DJ, que en paz descanse, el DJ más famoso de Aruba, DJ Francis, que tocaba reggae y cosas así. Otro amigo dijo que me introduzí en Aruba, abrí la ropa y me introduzí en Aruba, la frase de Tilman. Así que me ponía ahí que me ponía ahí abajo. Sí, sí. La frase que me estaba haciendo siempre, sobre la temporada que me vivía en Aruba, me entré en BonFM, la frase de Zungo estaba para mí atrás, para mí seguir atrás, en la radio. Me traje en Aruba, me ponía arriba a la stage y tocar reggae music. Ah, qué tal. La frase de Tilman. Bueno, primero que nos siguen, las veces nos que hago el talk de la acción, nos tenemos un video para hacer las veces de la acción, pero primero que tenemos que ir en Aruba. Sí, sí. Luego nos vamos, vamos disfrutar de las veces con su turn table. Vamos a ver. 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 Vamos. Gracias por ver el video. 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 Gracias.